Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén bien Bienvenidos a otra nueva video Reacción, vamos a video Reaccionar, no, vamos a reaccionar A Tigres vs. Los Monarcas vs. Morelia Acá conseguí un buen resumen, así que Vamos a darle caña a la Truinta de 3, 2, 1 Ya Se viene Tigres Ojo, ojo Dueñas Guiniac, es que guiniac Me cago en la publicidad Pero, pero Pierre ¿Dónde vas Andrés Pierre? Es buenísimo gente La verdad es buenísimo guiniac Ahí está La polera de Tigres No molesten No molesten Pierre Guiniac Bolaso, anticipó Segundo palo, se viene Morelia Se viene a los Monarcas Ojo, que le puede pegar, eh Le puede pegar Nada ¿Por qué lo resaltaba? Sí, se fue lejos Nada lejos no Sí, se fue lejos Ojo Pierre 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 Barga Ay, chileno Qué cojo Miña Uh Pégale Uh, qué guay Le pega What the fuck Que no le pega Qué golazo What the fuck Le rompió Le rompió Pero ¡Pum! Qué lindo, boludo Hermoso Ay Andrés Pierre Andrés Pierre Ay, se la rayan Celarra Ay, celarra Uff Pogué Pierre Guiniac 75 minutos Vamos a llegar A ver cuándo va a ser el gol Los Monarcas Esperá que todavía se viene Tigres O sea Tigres lo tuvo para ganarlo Como 5-4-0 Le pega Guiniac Ay, qué cojo A ver si ahora está El gol del Morelia De Monarcas Y Y What the fuck What the fuck No jodas Qué golazos Es el Arrayan Es el Arrayan Pasa que allá La No la dicen Dicen Y Nada Y ya está Es la última jugada Mirá Lo tuvo para matar No No No, boludo Lo empataba No Y terminó el partido No Lo cagó Mirá Donde cabeza No jodas Terminó Terminó Gente No jodas No cabeceo O sea El que pega la patada La toca Terminó Este Eso No olvides suscribirte al canal Gente Vamos a llegar A los 2.000 Suscriptores Tengo pensado Hacer un buen directo Reaccionando a varias cosas Cuando llegamos a los 2.000 Pero para eso también Hay que llegar En este video A la cifra de 35 likes 35 likes No sé si es así o así Porque lo ven al revés En la cámara Pero 35 likes Yo creo que vamos a llegar Y en los comentarios Me van a poner Este Que quieren que reaccione Para el directo De los 2.000 Suscriptores Vamos a hacer un directo De 2 horitas Me parece Algo así Yo creo que Por como viene el canal Vamos a llegar Pasado mañana A los 2.000 No quiero Adelantarme Tampoco Tampoco quiero Mufarlo Y que pasado mañana No lleguemos Así que nada Yo creo Gente En la descripción Tienen mi Twitter Mi Instagram Me pueden seguir Y les mandaré saludos Es más Vamos a mandarle saludos A los que me dijeron Que les mande saludos Que me siguieron en Instagram Y les mandaron Un mensaje directo El señor Cepi Silve Espera Espera Cepi Silvera Fue el único Que me siguió Y me mandó un mensaje Gente Acá está Cepi Miren No tengo las pruebas O sea No me creen Tengo las pruebas De Cepi Miren Acá está Cepi Ahí tienen a Cepi Como me hablo Cepi Este Tienen la remera del Tigres Gente Me siguen en Instagram Miren Acá está Tan simple como Miren acá Espera que sacamos esto Miren acá Y ponen Seguir Y listo Y me mandan un mensaje Directo Y dicen Hola Mándame saludos En el próximo video Nada más que decirles Gracias a todos Por el crecimiento del canal Nos vemos en la próxima Chau chau